La ex nuera de Lalo, Lalo que es un artista bastante querido en Paraguay que hace una denuncia, una denuncia muy fuerte hay que decirlo, comunicándose con el diario Extra y reclamando que el hijo de Lalo está aparentemente incumpliendo como padre. La mujer vive en los Estados Unidos, no sé si ya empezamos directamente con el tema o como ok, gracias, ahí la producción me dio el ok. La mujer se llama Noemí Mareco, ella es ex nuera del cantante de música tropical Lalo y los descalzos e hizo una fuerte denuncia, repito, al diario Extra contra el hijo de Lalo de nombre Mario Enríquez. ¿Qué es lo que está denunciando? Ahí lo vemos a Mario, este es Mario Enríquez, hijo de Lalo, ¿cómo es que se llama Lalo, César? Eduardo. Eduardo, pero más conocido como Lalo y los descalzos, correcto. Este es Mario Enríquez, ex pareja de Noemí Marecos y ellos tienen un hijo, este hijo tiene 14 años y Noemí está viviendo actualmente en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que denunció Noemí? ¿Y por qué denuncia al hijo del cantante? Dice que aparentemente le está pidiendo Mario Enríquez sexo y dinero a cambio de darle los papeles del hijo que tuvieron entre ambos. Ella se encuentra hace algunos años viviendo en Estados Unidos, como les estaba diciendo, y alega que Mario está chantajeando a cambio de que el niño pueda tener los beneficios como estudio y salud. Les quiero contar también que el menor, porque tiene 14 años, nació en San Lorenzo y según la madre, necesita los documentos para que pueda vivir tranquilo, específicamente en los Estados Unidos. Esta es la denuncia que hace Noemí Marecos, que involucra no solo a Enríquez, sino también al propio Lalo. Porque ella decía en una nota que van a poder leer con mayor detalle en el diario Extra, están vendiendo algo que no son, y se refiere específicamente a la familia de Lalo. ¿Por qué? Porque primero Mario, según la mujer, no se hace cargo del hijo, y en segundo lugar, cuando ella acude a Lalo, porque ella dice, bueno, en Paraguay lo conocen como ser un hombre, por ser un hombre bastante solidario, que ayuda a mucha gente. Entonces lo que yo hice fue comunicarme con Lalo, ponerle en conocimiento de esta situación y qué respuesta recibe Noemí, según su relato para el diario Extra, el encubrimiento por parte de Lalo. Entonces lo que ella dice es, quiero encargarme de desenmascarar a esta familia que ayuda a los demás, pero no ayuda ni siquiera a su propia familia. Una historia bastante complicada, hay que decirlo, porque Mario Enríquez también se comunicó con la producción del resumen, nosotros hicimos el chequeo, como siempre hacemos en este programa, y da otra versión sobre los hechos, que también voy a poner a consideración de ustedes y de la audiencia en un ratito. Bueno, yo creo que si ya arrancamos con el tema tenemos que ir a fondo, ¿no? Ahora, en este caso, esta chica, César, vos estás al tanto también del tema, la ex esposa de Mario Enríquez, hijo de Lalo, que está en los Estados Unidos con su hijo menor de 14, necesita, según nos relataba Carlos, la firma, la autorización de su padre, de Mario Enríquez, para poder tramitar la nacionalización del hijo en los Estados Unidos. Al parecer, y según relata ella, él, Mario, estaría chantajeando a la madre del chico para otorgarle el correspondiente permiso. Y no solo eso, perdón, le está pidiendo, según Noemí, porque siempre vamos a ir a la fuente, sexo y dinero a cambio de los papeles. Pero eso ya no se puede, no puede ser considerado extorsión. O sea, digo, dar algo a cambio de algo, ¿verdad? O sea, yo creo que ya es directamente extorsión, y más todavía cuando hablamos de sexo, por ejemplo. O sea, pedir algo, yo creo que un chantaje sería, bueno, dame un auto y te doy la firma, o dame la casa y te doy, o sea, yo creo que ya estamos hablando de algo mucho más profundo que... Ahora, el muchacho, Mario, ¿dónde está? ¿Está en Paraguay ahora o dónde está? Lo que quería contarte, Mario, es que... Está en Argentina. Lo que quería contarte, Quique, es que Mario está actualmente en Argentina, festejó creo que el fin de semana o la semana pasada el cumpleaños de otro de sus hijos. Después les voy a contar esa historia porque aparentemente hay demasiados detalles que tenemos que traer al tapete para poder analizar la situación. Ahora, si me permiten, quiero poner a consideración de ustedes y también de la audiencia unos mensajes que aparentemente estarían confirmando la versión de Noemí Marekos. Estos mensajes supuestamente fueron enviados por Mario luego de la denuncia que hizo Noemí al diario Extra. Y vamos a leer juntos, por favor. Ahí está, estos son los mensajes que supuestamente le envió Mario, para que se entienda. Mensajes escritos por Mario a Noemí Marekos luego de la denuncia que hizo ella. Ex nuera de Lalo. Exactamente, ex nuera de Lalo. Le dice, I hate you, o sea, te odio. ¿Piensas que vengándote de alguien vas a salir adelante? Le pregunta Mario a Noemí. ¿Cuándo deberías estar ayudando si puedes? Y aquí viene una parte muy importante porque recordarán que les decía que Noemí estaba denunciando que Mario pedía dinero, que le pedía dinero. Y atiendan lo que le dice supuestamente Mario. Me faltaban esos 100, me imagino que son 100 dólares, para poder cubrir mi cable internet teléfono, para que no me cortaran de aquí, que llegara mi cheque. Pero me caga, dijo, ¿verdad? O sea, que supuestamente no le enviaron el dinero. Yo no te voy a cagar ni a hacer maldad. No soy Marta, la paraguaya traicionera. Ah, la cagadora, perdón. No soy Marta, la cagadora, la cagadora. Paraguaya traicionera, cagadora. Bueno, no sé, ya están leyendo ahí. Después dice, y no me molestes nunca más. En una parte, estos mensajes supuestamente ya fueron enviados en diciembre del 2017. Estamos viendo ahí la fecha, ¿eh? 15 de diciembre del 2017. O sea, no, es un mensaje nuevo. Más de un año tiene. Tiene más de un año. Con decirte que ni sé dónde vives, te escondes como rata, así quieres mi ayuda y mi respeto. Esto es parte de los mensajes que supuestamente le envió ya en diciembre del 2017, repito. Mario Enriquez a Noemí Marecos. Ahí estamos viendo otros mensajes también, ¿verdad? Él le escribe a ella, le escribe a Noemí a Enriquez. Decime para cuándo vas a traer esos documentos. Hay que recordar que le estaban pidiendo a ella los documentos sobre los hijos de 14 años. Para la sexualización. Claro. Y después ya no te molesto por estos documentos que es muy importante para él. ¿Y qué le responde él? Hater. Y le manda fotos, como ustedes pueden ver, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero según Noemí, le manda estas fotos para ostentar que él tiene vehículos, entre comillas, lujosos. Porque no sé cuál es la marca del vehículo ni cuánto vale. Pero es la respuesta que supuestamente le envía Mario a Noemí cuando están hablando por WhatsApp. No sé si tenemos otras... No, hasta ahí, hasta ahí. Vamos hasta ahí porque esta es parte de la historia que se va revelando luego de que Noemí haya hablado con el diario Extra, denunciando a, repito, Mario Enriquez, que es hijo de Lalo. Bueno, para ordenar las cosas nada más. Entonces, esta chica está en los Estados Unidos. Sí. Ella está viviendo, Noemí está viviendo con el hijo en Estados Unidos. En Estados Unidos, perfecto. Hijo de 14 años. Él está en la Argentina. Sí. Con otro de sus hijos. Sí. Y Lalo, padre, no tomó cartas en el asunto todavía. Claro, eso es lo que quería precisarte, Quique, porque había... El fin de semana hubo un titular muy fuerte. ¿Por qué digo fuerte? Porque mucha gente quiere a Lalo en Paraguay. Yo creo que es uno de los artistas más queridos. Indistintamente a que te guste o no el estilo. Y lo que dice Noemí es que Lalo, propiamente... ¿Eduardo me dijiste que se llama? Eduardo. Eduardo. Bueno, que Lalo supuestamente vende algo que no es... Porque se pasa ayudando a todo el mundo, se pasa haciendo shows benéficos, etcétera, etcétera. Pero que cuando se trata de ayudar a su propia familia, él simplemente se lava las manos. Y contaba este episodio en donde Noemí pone en conocimiento de Lalo esta situación que le está tocando vivir. Y supuestamente Lalo se hizo del desentendido. Esa es la versión de Noemí, repito, porque no tenemos la versión de Lalo, sí la versión de Mario Enriquez, que en un ratito vamos a poner a consideración también de la audiencia. Qué barba. Bueno, bastante complicada, ¿verdad? La historia y más todavía con los elementos que tenemos. Lo primero que me llama la atención es por qué habrá tardado tanto en hacer esta denuncia, ¿verdad? Y me refiero a Noemí, ¿verdad? Que es la madre de este chico, ¿verdad? Yo creo que acá hay algo más grave que de por ahí nos está contando, ¿verdad? Yo creo que hubo algo, pasó algo, que fue la detonante, como para que Noemí salga a hacer público esto. O de por ahí puede ser que, bueno, ya le presionaron a ella con el tema de los documentos, ¿verdad? Porque obviamente ese tema en Estados Unidos es bastante delicado, ¿verdad? Hay mucho control sobre ese punto y me imagino que no querrá pasar por la situación que su hijo sea deportado de Estados Unidos. Puede ser por ahí también la cosa. O puede ser que haya pasado algo más denso. A mí hay algo que me llama la atención en cómo este muchacho de nombre Mario, ¿verdad? Mario, Mario Enriquez. Mario le pide dinero a ella. O sea que se puede entender que comúnmente ella está enviando, ella está manteniendo a Mario o no. Porque le dice, yo estaba esperando esos 100, me imagino que dólares, para poder pagar el cable de mi casa. O sea, ¿cómo se entiende eso? Ella le estaba manteniendo a él ojo eso. Según lo que ella expuso, César, es que ellos crearon un acuerdo porque ella prefiere darle dinero antes de estar con él manteniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Teniendo sexo. Entonces ella le enviaba semanalmente 250 dólares. Que ella accedió a eso, que quería eso antes de tener una relación directa con él. Solamente para precisar, ¿verdad? Con la pregunta que estabas haciendo. ¿Qué pasa? Según Noemí, Mario le está dando vueltas con este tema de los papeles y que cada vez que ella le toca el tema, como ven, ya va esto del 2017, él le reclama dinero para hacer los trámites. Entonces, ¿qué pasa? Ella envía el dinero, pero el trámite nunca se concreta y es lo que está denunciando. Resulta que él me está pidiendo dinero, yo le envío dinero. Ah, igual así no está cumpliendo. Y aún así no está cumpliendo con el trámite, que es, bueno, me imagino que firmar algunos documentos por ser el padre de este menor de 14 años. Ahora, les decía yo que el resumen, como siempre, trata de hablar con todas las partes. No siempre todas las partes quieren hablar, eso hay que aclarar también, pero en el caso de Mario, les quiero contar que sí respondió a la producción. Él está muy molesto, está anunciando incluso demandas judiciales para los medios que están tratando de este tema. Ah, ¿y por qué? Pero nosotros estamos tratando de abordarlo de manera responsable, siempre atribuyendo cada una de las versiones a los protagonistas y es por eso que queremos poner a consideración de la audiencia qué nos decía Mario cuando la producción se comunicaba con él esta mañana. Voy a leerlo entonces, ¿eh? Bueno, perfecto. Lo que hicimos hoy, les quiero contar así rápido, es sacamos una foto de la publicación en central del diario Extra y le mandamos eso a Mario y le escribimos Hola Lalo, somos de Telefuturo, queremos escuchar tu opinión con respecto a la nota que salió en el diario Extra. La denuncia de tu ex nuera hacia tu hijo y a vos. En realidad, bueno, este era un mensaje que iba dirigido a Lalo, pero el que recibió fue Mario. Para entender nomás, ¿verdad? ¿Qué responde Mario? Este es el recorte periodístico que le enviamos a Mario, a Mario Enríquez. ¿Qué responde Mario? Hashtag fake news, o sea, las famosas noticias falsas. Y emojis riéndose de la noticia que poníamos a su consideración. Con un hashtag. Igual como le dije al que hizo la nota, esta chica, refiriéndose a su ex mujer, Noemí Marekos, está enferma y es una malagradecida. Solo eso, solo hace esto porque ella violó la ley en Estados Unidos y está en problemas. Y cuenta él, a la producción del resumen, que ella, Noemí, está en Estados Unidos desde el 2008. Y justo ahora sale con estas falsas acusaciones. Pero como todos aman el chisme y lo falso, están dándole manija a esto, es lo que decía, entre otras cosas, Mario. Después escribía también. Ahora, estoy tratando de traducir, les cuento, porque escribe muy mal Mario. Sí, Con muchos errores ortográficos, entonces me perdonarán. Ahora están publicando esto. Esperen una demanda, dice, ¿por qué jamás sacaron la nota mía para ver que tengo un hijo con una paraguaya? En fin, así va anunciando él demandas también para los medios de comunicación que están abordando el tema y señalando lo que vos preguntabas, César. ¿Cuál sería el motivo de él salir a denunciar ahora esto? Bueno, para resumir, dice Mario que Noemí está denunciando porque ella está de ilegal en Estados Unidos. Sí, la misa vención del 2008. Claro, ella tuvo una visa de turista pero se quedó a vivir ahí y ahora está acorralada por decirlo de alguna manera. Claro, pero ella se está ocupando de la documentación de su hijo. Claro. Pero ellos fueron entonces juntos ya me imagino en ese entonces a los Estados Unidos y decidieron quedarse. Sí, ella se quedó a vivir. Pero cuando habla de infringir la ley ¿habla solamente de eso o habrá pasado algo más? No, habla específicamente de eso porque él cuenta, o sea, él nos cuenta, le cuenta a la producción del resumen que Noemí llega a los Estados Unidos en el 2008 con una visa de turista como cualquier hijo de vecino que quiera irse a Estados Unidos con la diferencia que ella se queda a vivir. Y ahora está... Y eso hace 11 años ya, ¿eh? Claro, ahora está acorralada digo por las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos entonces por eso estaría digamos tratando de apurar el tema de la documentación. Ahora... Ahora, perdón, perdón, paréntesis. Cuando hablas de apurar la documentación ¿es de su hijo o es suyo? No, el reclamo que hace Noemí es sobre el hijo. Claro. Pero Mario habla sobre los problemas de ella. Claro, Mario trae a colación algo que en realidad creo que no está en discusión. Si ella está o no de manera ilegal, sí, bueno, es problema de los Estados Unidos pero lo que ella está reclamando es documentación para el hijo. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, si Mario dice que ella está en problemas por una cuestión legal de situación legal y de documentación legal suya en los Estados Unidos ella no reclama de eso reclama el tema de su hijo. Claro, es más, él no tiene nada que ver con eso o sea, si ella quiere solicitar o debe de solicitar una documentación obviamente él no tiene absolutamente nada que ver no necesita una firma de él para que ella tenga la documentación correspondiente sino la de su hijo. Y Mario la tiene. Y él atender otro mensaje que nos envía porque son mensajes muy fuertes realmente que no vamos a poder leer todo por una cuestión de tiempo pero la trata de loca a Noemí. Dice, esta loca está en Estados Unidos del 2008 y justo ahora aparece esto falso piensen dice él entre otras cosas y también se comunicó con nosotros con la producción del resumen la expareja de Mario otra mujer con la que tiene un hijo Mario y nos cuenta otra historia porque dice que según esta mujer que ya no es pareja de Mario pero tienen un hijo juntos que están ahora en la Argentina les contaba yo que Mario está ahora en la Argentina con otro de sus hijos bueno la madre de ese hijo aparece también en esta historia y cuenta lo siguiente dice que Noemí está haciendo todo este escándalo por llamarlo de alguna manera porque se entera que Mario está compartiendo con su otro hijo en la Argentina y supuestamente es lo que motiva esta situación o sea por celos es el consejo que reacciona y yo creo que eso responde a la pregunta que me dice ¿por qué recién ahora? imagínate que hace 11 años estaban los Estados Unidos y nos había ocupado la documentación de su hijo ¿por qué recién ahora? yo me he preguntado ¿qué habrá pasado? ahora esta versión que tira Carlos de que la otra expareja de Mario sale a contar de que no sé si defender porque si está defendiendo a Mario está defendiendo a Mario diciendo de que en realidad Noemí está celosa porque Mario está con su otro hijo y obviamente no está con el otro ¿verdad? y él dice también perdón, perdón Fátima un segundito nomás para cerrar nos decía Mario también en comunicación con la producción yo no soy un padre irresponsable yo me ocupo de todos mis hijos eso es lo que nos decía dando a entender de que en realidad él sí se está ocupando del menor de 14 años y que la mujer a pesar de eso está haciendo esta campaña en los medios paraguayos para tratar de desprestigiar yo no voy a salir a defender a nadie pero leyendo el extenso o la extensa publicación del diario Extra ponía atención acá una de las palabras que ella daba en la nota ¿verdad? a mí no me parece punto uno arranquemos según lo que decía Mario en el 2008 ellos van a los Estados Unidos Mario tiene la documentación él es americano su hijo también tiene los documentos en forma dice él ahora ya que estamos debatiendo y viendo un poquito paso por paso podemos deducir que es por celos ya que Mario está con la otra mujer ahora mismo en Argentina podemos más o menos llevar por ese lado ahora donde yo no estoy de acuerdo Quique y no me parece o me parece muy irresponsable por parte de ella involucrar al exsuegro porque tantas cosas densas dijo por este señor sean ciertos sean mentiras a mí no me parece necesario no estamos hablando de un menor de edad Mario ya no es menor para que tenga que interceder el suegro y tener que mandar al frente ensuciando así también la carrera profesional y la vida personal de una persona que ya mencionaba Carlos acá por lo menos es bastante querida a mí no me parece recordemos porque dijo cosas muy fuertes Quique que se meten con menores de edad dijo un montón de cosas recordamos que esto es noticia hoy porque se trata del hijo de Lalo por supuesto porque menciona a Lalo también obviamente ahí aparece la viveza de esta mujer al mencionar a Lalo y a los suyos que tiene que ver así como decía Fátima que tiene que ver Lalo con toda esta historia absolutamente no su hijo es bastante responsable de responder por sus actos y ahora otro punto cuando Carlos leía los mensajes que enviaba o que publicaba en ninguna parte dice que le pide por el sexo estaría bueno también que ella demuestre lo que está acusando que supuestamente Mario le está pidiendo sexo a cambio de firmar los documentos o sea no dice plata sí le dice cien le pide pero no dice en ninguna parte acostemos no tengamos valor otra cuestión que a mí me parece súper llamativa reforzando nomás esto por supuesto una vez más estamos ante la versión de uno y el otro cada uno elige a quien creer los elementos están también de juicio están a consideración de la audiencia nos cuenta Noemí que ella se conoció con Mario Enríquez ¿en un balneario? ¿eh? ¿en un balneario? no creo que en un shopping en un shopping en un shopping acá la producción me está tirando letras porque ellos fueron los que hablaron con Noemí también y ella tenía 16 años 17 16 16 o sea era menor de edad y él tenía 24 él tenía 24 ahí inicia la relación después ya se queda embarazada obviamente se van a ir a los Estados Unidos ya no tienen ningún tipo de relación pero lo que está reclamando entonces es papeles y mañana lindo muchacho mañana él dice que se hace cargo de los hijos estamos pasando la versión de ambas partes él dice que él se hace cargo de todos sus hijos no sé cuántos tiene pero se hace cargo de todos y mañana vamos a pasar este audio porque les decía yo que la expareja de Mario con la que también tiene un hijo se comunicó con la producción defendiendo a Mario ok sí la chica que no sé el nombre no tenés el nombre bueno mañana vamos a tener ese detalle no le pregunto Johanna Johanna se llama la mujer que también tiene un hijo con Mario y mañana vamos a pasar el audio porque ella brinda un poco más de detalle supuestamente sobre Noemí y qué es lo que estaría motivándole a Noemí hacer esta campaña de desprestigio en contra de Mario Enriquez hijo de Lalo es expareja de Mario y todavía se muestra interesada en defender a Mario de por ahí tienen una relación y ve que está siendo atacado y aparece defendiéndolo pero parece que está con ella no o sea fue a visitar al hijo ellos nos aclaran que ya no tienen una relación pero que tienen un hijo de por medio y que están hay un vínculo en la Argentina ahora ok qué complicado qué bárbaro pero lo bueno es que hay mucho contacto con las partes lo bueno es que la gente tiene hijos hay contacto y seguramente van a saltar más cosas al respecto me imagino bueno vamos